Bajé temprano antes de las 7 de la mañana y estaba bien. A los 10 minutos bajé otra vez y ya los muebles estaban empezando a flotar. No pudimos abrir puertas, tuvimos que destapar una puerta viva para poder salir. Mis nietos estaban llorando porque su hermana quedó afuera y de ver cómo era la cantidad de agua que salía, no sabíamos si se le había llevado el agua o qué. Entonces pasamos unos momentos muy angustiantes que no se los deseo nadie. Hemos escuchado unos sonidos de las bardas y completamente se vino abajo todo porque es un encharcamiento por la parte de arriba con toda la madera que se trajo del arroyo y totalmente salí nadando. Pero por los 10 días que estamos vivos. ¿Qué fue lo que causó esta emergencia? Pues tenemos una gran cantidad de agua que cae sobre la zona serrana y esto nos deriva a una avenida de agua que genera arrastres de sólidos. Podemos apreciar en el transcurso del recorrido la presencia de material propio de la montaña como son árboles, como son materiales rocosos y también algunos árboles que vienen desde raíz. Entre las 3 de la mañana a las 5 de la mañana se vino una tromba, pero no nomás en esta zona sino en toda la ribera de Chapala. Sabemos que hay en otros municipios como Tuscueca y como Tizapán también daños, pero en especial en Jocotepec, de la mojonea de Chapala a Jocotepec se afectaron 5 puntos que quedaron totalmente obstruida la carretera. Ellos sin contar las casas que están en la falda del cerro que también quedaron atrapadas.